Superalver, 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 superalver... ¡Es la tienda de origen! ¡Gracias! No quiero más diversión No quiero gente No quiero ruidos No quiero amigos No quiero ver Yo cómo mí Este esnudo No quiero ¡Gracias! Yo cómo lo quiero ¡Gracias! De nada Yo quiero un mundo tan mejor Aparar el televisor Yo quiero verte Tres stopet meto en verde Y yo quiero verte DondeR women DondeR women DondeR men DondeR women DondeR women DondeR men DondeR men Oh, I love you Elizabeth Llega 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 Ay, ay, ay No sé lo que es París, ni me importa Vivo bajo la tierra Vivo dentro de mí, acá Yo no tengo un espejo No tengo un souvenir La lágrima me ama Está dentro de mí No tengo rosques 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 Lo que más yo me lo despieres No tengo rosques 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 ¡Gracias! ¡No se vaya a más! ¡A dormir, Franco! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias!